Baby, perdón Perdona si te ofendo, esa no es mi intención Pero hoy quiero que bailes pa' mi Que bailes pa' mi Solito los dos Y en mi habitación Hoy quiero que bailes pa' mi Que bailes pa' mi Una invitación De la tentación Sabes que me tienes loco, loco, loco Tanto que Son demasiadas las ganas Tu dulzura me gana Sabes que me tienes loco, loco, loco Tanto que Hoy rompe el gel y la cama Tu cintura me llama Cuando tú me digas nos amamos Desaparecemos de esta vaina Y que el mundo alrededor pone y se caiga Que lo nuestro ya no puede esperar Solo se vive una vez Una vez Nunca está mal Si lo haces bien Solo se vive una vez Una vez Nunca está mal Si lo haces bien Hoy quiero que bailes pa' mi Que bailes pa' mi Solito tú y yo En la habitación Hoy quiero que bailes pa' mi Que bailes pa' mi Que bailes pa' mi Una invitación De la tentación De la tentación Yeah, 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 yeah Si lo haces bien Hoy quiero que bailes pa' mi Que bailes pa' mi Solito, mamá Solito los dos En mi habitación Hoy quiero que bailes pa' mi Que bailes pa' mi Que bailes pa' mi Una invitación De la tentación De la tentación Yeah, yeah, yeah Tengo la flow del Cadive Dale pan, pan, pan Ya tu sabes La lírica Tiro Baila, mami El rey Darugan De la lírica Venezuela Nos fuimos Hit Yeah ¡Gracias!